Conviviendo en un mundo sostenible Para convivir en un mundo sostenible y preservar nuestro entorno, debemos conservar nuestro barrio, nuestra ciudad y nuestro planeta. Para ello, debemos seguir una serie de conductas responsables con el medio ambiente y con nuestros vecinos. Así que, reducen lo posible la contaminación acústica. Sobre todo de noche, no haga ruidos fuertes, vigila tus mascotas y no pongas muy alto el volumen de la televisión. Respeta el descanso de tus vecinos evitando los ruidos y bajando el volumen de tu tele o equipo de música. Evita el gasto excesivo de agua. Cambia el baño con la bañera llena de agua por una rápida y refrescante ducha. Ser responsable con tu barrio y tu comunidad. No utilices los balcones o ventanas para arrojar residuos a la calle. Utilízalos para que tu barrio y tu casa luzcan mejor. Reduce el consumo de electricidad. Cambia las bombillas incandescentes por bombillas de bajo consumo. Usa siempre bolsas reutilizables. Cuando hagas la compra, no uses bolsas de plástico desechables. Utiliza siempre bolsas reutilizables o saca a pasear el carrito de la compra. Reduce la contaminación del aire. En tus traslados diarios evita el coche siempre que puedas. Usa el transporte público o la bicicleta. Ahorrarás tiempo y dinero. Mantén limpia la calle. La calle es de todos. Evita dejar tirada cualquier tipo de suciedad. Usa las papeleras y recoge siempre los excrementos de tu perro. Respeta los horarios para sacar la basura y recicla tus residuos. Si tiras la basura sin bolsa y fuera del horario establecido, ensuciarás tu barrio y provocarás malos olores. Baja la basura en bolsas cerradas, siempre por la noche, y recicla tus residuos en los contenedores de recogida selectiva. Si todos ponemos un poquito de nuestra parte, disfrutaremos de un entorno más sostenible, donde será mucho más agradable, cómodo y sano vivir. Vive y convive. El planeta es de todos.